No puedo creer que en esta casa las chicas no se bañen. ¿Y ese qué te pasó en el pelo hoy? ¿Tú no te peinaste? Es que no se vayan cuando llegan del canal. ¿No se bañan? Aunque sea una vez al día tenemos que bañarnos. ¿No se bañan? Sí, profe, me hacé, pero no me la veo. ¿Se bañan o no, Dati? No, ya no nos bañamos. No sé cómo pueden estar sin bañarse. ¿Por qué tú no te bañas cuando tú llegas al canal? Mira, ¿tienes maquillaje? Sí, sí. Me lo saco, ¿verdad? No, me lo saco, no. Me lo saco. ¿Cómo no se van a bañar? Que sean un poquito más saciadas. Porque a la vuelta ya no me bajo yo ni en pedo. No, no, no. ¿Qué, qué, qué? Ni en pedo. Ahora sí que me da asco echarme a mi cama. Porque no se bañan. La Jessy va como cuatro días. Chicas, esto es una barbaridad. Por favor, bañense. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar. No me quiero bañar, no me quiero bañar. Así cochina me voy a quedar.